Las alianzas desde hace seis meses mediante contratos de producción cooperada entre el sector de la salud pública y la MIPIME Nachos Reparaciones han permitido recuperar cerca de una veintena de ambulancias pertenecientes al servicio de urgencias médicas en la provincia de Granma. Aquí hay ambulancias que han venido a remolque y han salido reparadas, chapisteadas, pintadas, tapizadas, ya listas para somatón y listas para empezar a trabajar con dos o tres años de vida. En este equipo de trabajo, la voluntad de beneficiar un parque automotor que reportaba una disponibilidad inferior al 30% debido fundamentalmente al alto grado de deterioro y sobreexplotación de los equipos. Aparte que un beneficio personal también es una obra humanitaria. Nosotros nos sentimos muy satisfechos cuando una ambulancia sale, entra rota y sale. Sabemos que va a trasladar pacientes, va a salvar vidas y aquí realmente prioridad a la ambulancia. Aquí estamos trabajando en otro carro administrativo de salud o sea de otra empresa, pero cuando entra ambulancia para ese carro se distingue todo el personal que sea, ya sea mecánico, electricista, chapistero, lo que haya que ser el carro de cualquier municipio que venga. Los 12 obreros que forman parte de la nómina de Nachos Reparaciones asumen cada encargo con la máxima de devolver un carro en óptimas condiciones para la prestación de servicios, respetando en cada acción realizada los parámetros de calidad. El carro lo teníamos en malas condiciones y desde que vino aquí a este taller, gracias a Dios y a ellos está el carro caminando. Desde que el carro salió a trabajar, ha hecho como 10 demandas y todo bien. Los nexos contractuales entre la Dirección de Salud Pública en Granma y la Mipime Nachos Reparaciones generan un favorable impacto en la recuperación tecnológica de equipos paralizados por diferentes causas. Gracias a este vínculo de trabajo, todos los municipios de la provincia cuentan al menos con una ambulancia disponible para garantizar el traslado de las urgencias médicas hacia las instituciones asistenciales de la salud. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.